de esta asociación. Buenas opiniones como las que tiene la economía de Brasil en este momento. El presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, completa el primer año de su mandato con un crecimiento económico muy por encima del esperado. La inflación bajo control y el desempleo en un dígito. Pero ojo que con el déficit público al alza. Todas las previsiones de principios de año daban a la mayor economía de América Latina un crecimiento exiguo. Próximo al cero. Pero cerrará el 2023 con una expansión que rondará en el 3%. Este 2023 fue un año para que Brasil recuperase la credibilidad y la previsibilidad con noticias positivas en la economía. En 2024 tendremos resultados aún más positivos para la vida de las personas, dijo Lula en sus redes sociales. El sorprendente rendimiento del sector agropecuario y de servicios unido a una balanza comercial récord, han hecho posible que Brasil mantenga los motores encendidos este 2023. ¿Cuándo parecía tenerlo todo en contra? En un escenario internacional convulso, ¿no es cierto? El desempleo ha bajado a unas décimas en un año hasta situarse en el 7,6%, aunque la tasa de informalidad se mantiene en torno a un crónico 40%, los niveles de productividad aún son modestos. De todas maneras, para la región y el mundo, con una China que ha crecido poco, con una economía estancada, con un Estados Unidos que también ha tenido buenos resultados para las previsiones, pero que forma parte, como señalábamos, de este escenario internacional convulso que tras la pandemia y una alta inflación global, ha obligado a las economías a enfriarse y a ralentizar su crecimiento. Brasil tiene buenas noticias que dar y lo conversamos con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal, ABC, de ese país, Gilberto Maringoni. ¿Cómo estás, Gilberto? Estoy muy bien, Giovanna, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar conversando con toda Latinoamérica a través de News sobre estas buenas noticias de Brasil. ¿Qué significan para el gobierno de Lula estos resultados? Bueno, en primer lugar, hay un contraste muy grande con los seis últimos años del gobierno Temer, después del golpe de 2016, y cuatro años de la extrema derecha con Bolsonaro. Bolsonaro hizo un gobierno de mucha contación económica, alta de desempleo, pero hubo la pandemia, como tú hablaste, y hay ahora una sensación de destape, una sensación de mayor liberación, un clima de debate muy interesante, muy importante en Brasil. Pero lo más importante es que al final de 2022, Lula logró aprobar en el Congreso una propuesta constitucional para colocar más plata en el mercado, en la sociedad, por algo como casi 30, 40 mil millones de dólares en la economía, que hizo un impulso muy grande en la actividad económica. Además, hubo, como hablaste, una zafra, un buen desempeño del sector de agrobusiness, que tiene una super zafra, un desempeño muy, muy bueno. Entonces, la sensación es de aumento del empleo, caída de la inflación y una expansión económica mayor de lo que se previa en el inicio del año. Se hablaba en algo como 1,8 o 2% y tuvimos 3% de expansión económica, una cosa realmente muy, muy, muy importante. Esto es un buen año para Brasil, en que pese, sin embargo, muchos problemas sin resolución, como una mayoría congresual de derecha y de extrema derecha que van a dar muchos problemas en los próximos años. Pero lo que basta hablar es que 2023 fue un año muy bueno para Brasil. Sí, independiente de las posiciones ideológicas extremas, ¿no es cierto?, que estamos hablando de personas que se mantienen en una posición y que no quieren cambiar aunque se vean buenos resultados. Por ejemplo, en el caso de Brasil, cuando usted menciona hay en el Congreso un grupo de extrema derecha que está y va a querer seguir haciendo problemas. Veníamos hablando de la Asociación Público-Privada impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, que ha dado como un resultado positivo a una negociación de explotación del litio. Y los buenos resultados en materia económica con ese paquete de medidas que se tomó el 2022 también le ha permitido expandir las fronteras del apoyo a Lula da Silva, porque estos resultados también han concluido este 2023 con una histórica reforma tributaria. Sí, sí, hizo una reforma tributaria, pero no tiene tanto impacto en la expansión económica. Es más una medida, una iniciativa de desburocratizar la cuestión tributaria, la cuestión fiscal. Es muy positiva, es muy buena, pero no es una medida para hacer justicia tributaria. Esta es una segunda etapa en los próximos años. Lo que importa hoy es que la iniciativa gubernamental de volver con los programas sociales, Bolsa Familia y otros, para disminuir la pobreza extrema, la miseria, fueron muy exitosos. Había en el gobierno de Bolsonaro una alta de la hambre en Brasil muy fuerte. Y hoy hay una disminución muy expresiva en esta situación. Había las imágenes de las personas indo atrás comiendo huesos de animales en las basuras, en otras partes. Hoy esto se acabó, esta imagen no existe. No solo la imagen, esta realidad no existe. Entonces, están colocadas las bases para un desarrollo que esperamos que venga. Claro, efectivamente, estaba pensando que efectivamente ese es un buen equilibrio, ¿no es cierto? El crecimiento económico, el desarrollo económico, que permite, por otra parte, también aplicar planes sociales para la gente que está en esas condiciones de extrema pobreza. Y finalmente, permite también tener un país más estable. Estable incluso para las economías, para que sigan creciendo. Usted quería decir algo. Decía, sin embargo, ¿cuáles son los desafíos que va a enfrentar Lula? Sí, pero hay una restricción muy larga, que es las iniciativas del Ministerio de la Economía, y el Ministerio de la Hacienda, que hizo una regla fiscal muy restrictiva. Esperamos que no impida, no quite el desarrollo, el crecimiento de la economía. Para 2024 se espera una pequeña baja, una baja del crecimiento, porque las condiciones no son las mismas de 2023. Se espera, ante el crecimiento de 3% en 2023, una alta del PIB, del PNB, de 2%. Es expresivo en términos de Brasil, y en términos de lo que fueron los últimos 6, 7 años de historia económica en Brasil. Pero vamos a ver, hay un desafío muy largo en el año de 2024, que son las elecciones, el proceso electoral municipal. Brasil tiene algo como 5.600 municipios en todos los estados de la Federación. Estas elecciones van a ser muy importantes para aferir la popularidad local del gobierno federal. Y ahí, Gilberto, a propósito de lo que mencionaba usted, de los extremos ideológicos, las sociedades, más que las sociedades, los liderazgos, pero eso en las campañas se notan, por liderazgos polarizantes, ideológicos, extremos, efectivamente, logran quebrar y tensionar a las sociedades. Lo que se manifiesta en las elecciones, no necesariamente en términos de porcentaje, sino que en términos de discurso, pero para esos periodos, y lo quiero mencionar a raíz de, por ejemplo, el reciente plebiscito en Chile, con una diferencia de un 45, 55%, con liderazgos muy polarizantes, con una sociedad que prácticamente se ve en dos, pero que en realidad está cansada de las tensiones, se ve en los tradicionales grupos, izquierda y derecha, pero está cansada de esas tensiones discursivas y lo que busca es acuerdo, al menos eso es lo que han consensuado la mayoría de los analistas respecto del plebiscito. Y se lo pregunto también a propósito de los resultados de Lula y las elecciones. Los resultados que está teniendo Lula han permitido, y vuelvo a la pregunta anterior, ampliar la base de apoyo, por ejemplo, incluso en el mundo del empresariado u otras áreas de la sociedad que permitan enfrentar estas elecciones que usted señala de manera menos polarizada. Mira, hubo una derrota electoral de la extrema derecha, pero no una derrota política. Tiene mayoría en el Parlamento, en el Congreso Nacional, y la sociedad sigue polarizada. No hay una... Las encuestas más recientes de la popularidad del gobierno presentan una estabilidad en la popularidad de Lula más o menos igual al inicio del año. Entonces, este es un contraste. En un año bueno, la popularidad no aumentó significativamente, pero se mantuvo. ¿Por qué? Porque Bolsonaro, el extrema derecha, tiene un público, una opinión pública muy fidelizada a ellos. La elección municipal es diversa de una elección federal. No es la misma cosa, pero es una aferición. En la elección municipal hay temas muy locales, la calle, la iluminación pública, en fin, cosas muy particulares, diversas de la situación nacional, pero es una aferición. Entonces, el desafío del gobierno para este año es crecer la economía, mejorar la vida de la gente común, de los pobres, para ampliar estas bases. Hay una base empresarial significativa, esto aumentó, esto es real, pero la clase mediana y las clases populares aún están sometidas a esta polarización muy grande. Está permeado por su discurso. No es una situación negativa en sí, pero hace parte de una ola en América Latina, en Chile, esto recién acontecido en el plebiscito constitucional. Entonces, es una cosa que tenemos que convivir y ver cómo solucionar. Vamos ahora a decir en Argentina esta situación toda muy complicada en el país vecino. Entonces, pienso que Brasil vive una situación de inmediato, no sé cuánto tiempo va a perdurar, muy buena, muy estable, pero sigue la división social. Perfecto, muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien, que pase buena fiesta de fin de año.